Bienvenida Arlene, es que ya está pues ahí promocionando y la tenían por allá en Corre Corre, pero bueno, que bueno y bienvenida acá a Encanto con Daisy hoy. Cuéntanos, ¿cómo han sido tus proyectos? ¿Cómo ha sido todo esto de, estuviste, dice que estuviste, estás en un proyecto con Nino Segarra, ¿verdad? Bueno, es un placer estar con ustedes, Daisy, muchísimas gracias, disculpa, pero sí, definitivamente estoy con Nino Segarra en este momento, estamos haciendo el tema Rétame, que estamos promocionando, vamos a hacer el lanzamiento en mayo 28 aquí en New York y después nos vamos para Miami a hacer el lanzamiento para allá también. El tema Rétame fue algo que nosotros decidimos hacer juntos, él es mi padrina de la música en este momento y es un amor de Dios. Imagínate, qué más, qué más padrino que ese. Sí, con qué nombre, imagínate, tan lindo lo tuvimos antes aquí con nosotros. ¿Y con qué otros artistas tú has compartido, Tarima? Frankie Negrón, La India, Tito Rojas, muchísimos, Isidro Infante, muchísimos artistas que conocí especialmente cuando estaba en Puerto Rico. Yo soy puertorriqueña, ecuatoriana, so, yo, reggaetoneros como, ¿cómo se llama? Rakim Inkenwai, muchísimos de diferentes artistas que hicimos muchísimas cosas. ¿Pero tu género musical es la salsa o también hace reggaetones? Yo tengo un CD, que tengo un CD ya hecho, que son 11 canciones, no solo tengo salsa, tengo pop, tengo reggaeton un poquito todo, pero la salsa como que me nace. Mi papá era cantante, él era cantante de bolero. Oh, qué bien. Y bueno, me dijo a tu publicista, Anita Rivilla, que también la tendremos en adelante. Anita Rivilla es lo mejor que hay. Es el amor de Dios, la quiero tanto que ella, le quiero dar un abrazo ahora mismo. Déjame un aplauso a Anita, vamos, un aplauso a Anita. Y un besito y un saludo porque estamos en el fin de semana de la amistad, no solamente de los enamorados, sino de la amistad y de conservar todas esas amistades lindas como tú lo acabas de mencionar y esas personas maravillosas que llegan a nuestra vida como lo ha sido para ti, Anita Rivilla, ¿verdad? Y Anita es lo mejor del mundo. Es un amor de Dios, ella trabaja mucho, ella me hizo el lanzamiento de Vete, que fue un, oh my God, it was amazing. Ella trajo como 70 medios de prensa para mi lanzamiento y ahora está haciendo el lanzamiento para Rétame. Yo creo que va a ser como más de 150 gentes que van a ir para solo publicistas, medios y, you know, everything like that como Telemundo y cosas así. Wow, wow. Y en Canto Colombia, por supuesto, vamos a estar ahí. Oh, claro que sí, la quiero ahí. Bueno, quiero enviar, ahorita tengo todavía unas preguntas más para esos oyentes también que están interesados en saber un poquito más acerca de Arlene, pero quiero también mandar unos mensajes de agradecimiento y unos saludos a gente que nos está escuchando desde Colombia, Alemania, Perú. Arlene, tenemos gente que nos está escuchando desde Ecuador, Francia, Canadá, México, aquí mismo nos están en los Estados Unidos. Sí, un saludo. Sí, un saludo a gente en Holanda también. Wow. Medellín, Pereira, nos están escuchando, así que mándales un saludito también y aprovechando que estamos en el fin de semana del amor y la amistad. Un saludo, wow, con muchos besos. Le quiero mandar un saludo a toda mi gente que está escuchando. I love you guys. Thank you so much for listening. Y que Dios me lo bendiga a todos, especialmente a ustedes que me están entrevistando en este momento. Que Dios los bendiga y siempre tenga mucha fe y mucha salud. Tan linda. Muchas gracias para ti. De todas maneras, Arlene, bueno, cuéntanos un poquito más también acerca de dónde fue grabado el videoclip de Rétame. Rétame fue grabado en Miami, en un lugar bien sagrado donde hizo el video Daddy Yankee. Allá en Miami es un lugar bellísimo, espectacular. No puedo explicar qué lindo se ve, pero cuando vean ese video, después de mayo 28, se va a quedar con la boca abierta, que va a estar en vivo. Oh, bueno, bueno, cuéntame, pues, para ir allá, porque ese lugar ya como que ya me lo estoy visualizando y está como hermoso. Exactamente en Miami, ¿qué lugar? Es un lugar bien sagrado, es como una, es como, yo te puedo dar la información, pero es un lugar que es bien sagrado, que ha sido una catedral de muchos años. Entonces tiene una historia bien linda. Y eso se ve muy lindo, muy lindo, muy lindo. No, hay que ver el video, ¿verdad? Hay que ver el video. El video ya se puede ver en YouTube. No todavía, porque vamos al lanzamiento el mayo 28, entonces tienes que esperar. El video, ok, entonces allá estaremos. Y, bueno, ¿qué giras tiene su ahora? Ahora me voy para Miami a mayo 8 hasta el 12, porque tengo calle 8, de ahí me voy por Puerto Rico, de ahí regreso y de ahí me regreso a Miami. Entonces estoy en gira para acá y para allá. Y, bueno, después del tema, rétame, ¿qué otro tienes ya por ahí en camino? ¿Tienes otro? Sí, tengo uno que se llama Boy Toy. Vamos a hacer video para ese. Es un crossover de español para inglés. Es un pop para la gente, you know, joven, que le gusta Boy Toy. Es la muchacha que no quiere novios, sino un Boy Toy. Un chico de juguete. ¿Ese que fue como un títere? ¿Más o menos así? ¿Cómo? ¿Como un títere? ¿Como un papi? No, no, como un papi. Títeres que quieren un nene, las mujeres que son más mayores que quieren un... Ah, un peladito, como decimos nosotras en Colombia. Un peladito. Ah, un peladito. Ah, bueno, eso suena como chévere, suena como bien interesante para dedicarlo. ¿Cierto? Entonces, como que se dedica ya, no hay que decir nada más sin explicación. Ah, bueno, y háblame un poquito también acerca de tu gira por México. Tuve una gira fenomenal en México, me dieron un... este... un descatado award que se llama Arlequín. Es lo más grande que hay allá en México y eso fue por Ana Rivilla Entertainment, que ella fue la que me consiguió todo eso. ¡Wow! ¡Qué rico! No, pues ahí tú ya... tú estás espectacular, imagínate, padrinada con Nino Segarra y con esa tremenda productora Ana Rivilla. No, no. Sí, ya, mejor dicho, éxito total. Es lo mejor. Es lo mejor que hay. ¿Y qué otras giras tienes? Bueno, como le dije, ahora mismo nos vamos para Miami, regresamos cuando terminemos el lanzamiento en mayo 28, que Ana Rivilla va a ser la productora de todo, porque ella hace todo. Vamos poniéndose a Colombia, así que tenemos que hablar. Vamos a Colombia, a España, a Argentina y todo eso. Oh, wow. ¿Y quieres dejarles saber a todos los oyentes cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Sí, on Facebook es Arlene G Music, la diva de la salsa, lo pueden encontrar en mi página. También, si quieren contratarme, tienen que hablar con Ana Rivilla Entertainment. Y está toda mi información ahí. Y en Instagram es la diva de la salsa, Arlene G. Ah, bueno, Arlene, qué rico es. A todos nuestros oyentes, ya saben, ya escucharon. Y bueno, ya se dieron cuenta un poquito quién es Arlene G. Y bueno, entonces estén pendientes por ahí para mayo 28. Estaremos también recordándoles a todos. Y bueno, de todas maneras, un besito, es un honor y es un gusto, un placer haber tenido aquí. Es un honor estar con ustedes. Los quiero mucho, muchas bendiciones y muchas gracias a ustedes y a Ana Rivilla, que la quiero mucho. Que Dios me lo bendiga a todos y que la pasen muy bien. Gracias, gracias Arlene. Besitos y bendiciones. Bye. Dale, bye. Bye.